El coronavirus no puede ser más real que nunca en este momento Este integrante fue contacto directo de alguien con COVID Grabó la dolorosa prueba Duele mucho, duele muchísimo El conductor de la ambulancia consiguió su número de teléfono Porque le mandó un mensaje por WhatsApp Preguntándole si era él miembro del Team Tracks Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Antrax Y wow, vaya que estos últimos videos han sido bastante fuertes por así decirlo Les prometo, les prometo que en los siguientes pues vamos a regresar a la normalidad A lo más divertido Solo que estos días han sido bastante complicados No les voy a mentir, a todos nos ha afectado un montón lo que ha pasado últimamente Y es que como ustedes saben, como les dije en el anterior video Un miembro del Team Tracks, de mi círculo más cercano de amigos que tengo Porque lamentablemente nos llegó la noticia Lo cual lamentamos muchísimo de todo corazón Este integrante lo sabe Que le dio coronavirus a la pareja de su mamá y a su mamá O sea, creo que es lo más fuerte que nos puede pasar O sea, si luego uno pensaría Prefiero que me dé cualquier cosa a mí antes que a mi mamá Lamentablemente pasó esto con seres queridos Tan apegados como lo puede ser su mamá con este integrante No habíamos dicho quién era específicamente pues por privacidad Ni porque hay una histeria O sea, hay una serie de pasos que hay que seguir En el momento que nos enteramos pues su mamá está siendo atendida Bueno, en su casa Ya que gracias a Dios no presenta un cuadro severo de COVID Entonces se está recuperando en su casa Al igual que su pareja Pero este integrante fue contacto directo de alguien con COVID Entonces en cuanto nos enteramos Le mandamos a hacer la prueba de coronavirus Ya tenemos los resultados Este integrante es Isaí En el momento que nos enteramos de todo esto Pues Isaí, Eddy, Marcos y pues yo En ese momento nos preocupamos muchísimo Porque a ver, cada quien tiene familia Si alguien tan cercano como es la mamá de Isaí Le da coronavirus Pues entonces si a Isaí se le pega Nos puede llegar a afectar a todas las familias Porque convivimos en espacio juntos Que a ver, quería aprovechar obviamente este video Este espacio para decirles que El coronavirus no puede ser más real que nunca en este momento Por lo menos en donde yo vivo Es cuando está más fuerte Yo sé que varía defendiendo las zonas Yo sé que en algunas partes de Europa ha ido bajando Pero en otras zonas como es aquí en México Para nada Entonces no bajimos la guardia Tal vez nosotros la llegamos a bajar Y por eso yo por lo menos de antemano Les pido disculpas Si tal vez vieron que me confié de más Porque es una realidad Yo creo que todos nos hartamos de la cuarentena Y de repente bajamos las medidas Pero creo que está mal Creo que hay que mantener ciertas medidas básicas Que creo que nos ayudaron en este caso Porque pues ya tenemos los resultados Isaí grabó su experiencia Cuando la ambulancia llegó a su casa Para hacer la prueba Esta chica enfermera Que iba con todo el traje de protección Grabó la dolorosa prueba De coronavirus Porque en serio Está Wow Impactante Entonces los voy a dejar con ese video Y donde le dan el resultado Y él reacciona por primera vez A ver si es positivo O negativo Ahí arriba Ahí arriba No hay ningún problema Si grabo Aquí ¿Le voy a tomar el sombra? Si me siento Ok ¿Cuánto dice ahí Rodríguez Loyo Nació el 4 de septiembre del 99? Si Ok Te explico ¿Son dos tomas de muestras? Si Unas de nariz Las tres en boca Primero hay que tomar la boca Y posteriormente la de la nariz Pero el resultado Eso no podría saber Nos cortamos fines de semana ¿Ve? Ok De tres a cinco días ¿Ve? Ajá Se te hace llegar yo por electrónico Ok Gracias Tengo nervios ¿Es la primera vez que haces esa prueba? Si Tengo muchos nervios No pasa nada ¿Cuántas pruebas te hacen? A la semana Al mes No sé A veces diarios Tenemos 40 ¿Diarios 40? 10 Wow Muchísimo Hay días con las cosas No me voy a sentar No me va Así como Toma tu fogo Ok Me he quitado ya El Cobraboca Este es el que te invito Permítame Ok Estaba hasta pálido Ahorita Ahorita No me lo espejo Todo pasito Diferente Todo pasito Que acciona Diferente Si ¿Quieres hacer tu fogo de boca? Vale la boca Toca la lengua Tengo la nariz Es un poquito más incómoda Necesito que estés tranquilo No me metas mano No te me agarra hacia atrás Y me apreces Tengo la nariz Tengo la nariz Ok Bueno No te he ganado No te he ganado No te he ganado No te he ganado Duela mucho Perdiendo Lo perdiendo Duce muchísimo Perdía ¿Cuánto duela? ¿Ves? No te he ganado Por favor La surgery No recuerda Me tiempedad Cosa No te he ganado No te he ganado No te he ganado No te he ganado Tiene que entrar y se utiliza todo lo más que se puede Sí Eso sería todo ¿Eso es todo? Amigos, debo aquí decir, dolió muchísimo la nariz Esperemos que todo salga bien, primero adiós Bueno amigos, apenas me llegó este correo De los resultados de la prueba COVID que me hicieron Lo primero que hice fue agarrar la cámara y prender para grabar Tengo muchos nervios, estoy hasta sudando, estoy hasta en chanclas Yo no me los grababa Después de cuatro largos días Por fin me llegan mis resultados Así que vamos a abrir los resultados de laboratorio COVID Resultado COVID, ángeles ahí, mi nombre Lo abro Aquí está el archivo, ver completo No he detectado No he detectado No tengo COVID amigos, no tengo COVID No tengo COVID No tengo No lo tengo, lo primero que debo hacer es mandarle esto a mis amigos Se está sudando, quiero llorar No tengo COVID, gracias a Dios Gracias a Dios no tengo COVID Bueno cracks, pues aquí estoy con Isai Que vaya amigo, una semana muy complicada Yo creo que ustedes pudieron ver en el video La cara de pálido El miedo que se le veía a Isai en la cara Amigo, quiero que me platiques ¿Qué sentiste? Pero para empezar, lo que ya externé Tanto a ti en persona, fuera de cámara Tanto lo que acabo de decir De que espero que tu mamá mejore Yo creo que todo lo que está viendo este video Esperamos lo mismo Que mejore lo antes posible Sin complicaciones Porque así puede pasar Y que quede en una experiencia más Y pues quiero que nos platiques ¿Cómo fue esto de la prueba? ¿Qué tan doloroso? ¿Qué se siente? Y al ver el resultado O sea, ¿cómo es esto? Bueno, antes que nada Pues gracias Gracias a Dios estoy aquí Estamos bien Yo creo que nunca había sentido Tanto miedo en mi vida En cuestión de estar esperando Nada más la ambulancia O sea, solamente esperarla Yo tenía miedo Estaba sudando Estaba pálido No sabía qué iba a pasar Y bueno, llegó su momento Llegaron Me empezaron a hacer la prueba Fue muy dolorosa Al menos la de la nariz Duele muchísimo En el video Lo vieron Es una cosota Algo así Y lo que queda del resto de afuera Es algo así O sea, entra hasta el fondo Duele, arde muchísimo Y pues nada Es lo que toca ver Para ver si estamos bien O estamos mal Y pues gracias a Dios Salió negativa esa prueba Y nada Yo estaba en mi casa Normal Estaba haciendo mis quehaceres En aislamiento total Y cuando me llegaron la prueba No, o sea Incluso ahorita me pongo a pensar Me pongo nervioso Me pongo Tengo miedo Porque es mucho el miedo Es real esto Esto es muy real De verdad Cómoselo en serio De verdad Estando en esta situación Es horrible Es realmente horrible Así es O sea Esto no se le desea a nadie Yo sé Que hay casos Peores Y que terminan fatal Nosotros solamente Estamos contando Nuestra experiencia Tal cual fue Y si esto El tan solo salir Es negativo Es toda una experiencia Traumática Exacto Ahorrémonos O sea Yo sé que obviamente No es que uno quiera contagiarse Los que están contagiando No es que hayan querido Obviamente no Pero yo siento que De esa parte Creo que todos sabemos Muchos se pueden evitar Si el que puede Si el que puede quedar en casa Y manteniendo las medidas Que repito Nosotros aflojamos Creo que esto fue una advertencia Para mi team Yo he visto cracks Y esto lo quiero compartir Con ustedes Ahorita está muy de moda No digo que solo los tiktokers Hay youtubers Hay grupos de amigos Que ni siquiera hacen videos O son influencers Que se juntan Y todo esto No está mal Obviamente no está mal A eso estamos acostumbrados Pero cracks Si les llega a pasar Esta experiencia Se van a poner a pensar Si valió la pena El haber dicho Ah todos no tienen cubrebocas Pues yo me lo quito El no poner ese gel En ese momento O sea yo no quiero decirles Úsenlo No salgan de casa Ya creo que ya queda En cada quien Nosotros Contamos nuestra experiencia La cual no se la dejamos a nadie Ya depende de ti Si te la quieres evitar O prefieres vivir algo así Y por cierto cracks Un dato muy curioso El conductor de la ambulancia Después de irse de la casa de Isaí Consiguió su número de teléfono Y pues de la información del hospital Yo creo que eso está mal Eso está mal Porque es información privada O sea esto si se denuncia al hospital Pues corren al muchacho Pero tampoco es el caso O sea se lo entendemos Pero es incómodo de repente Porque le mandó un mensaje Por whatsapp El conductor de la ambulancia A Isaí Preguntándole Si era él Miembro del team tracks O sea Cracks En ese momento Isaí estaba mal Ustedes le vieron la cara Él estaba preocupadísimo Tanto por su mamá Tanto por él Por nosotros Se le vino el mundo encima Y preguntándole Conductor de la ambulancia Y si era Isaí El mismísimo Isaí Cracks En primera pues le agradezco a Isaí Que se haya abierto a pues Enseñarles todo esto Nosotros somos un team Que le gusta grabar videos Y subirlos A eso nos dedicamos Eso es lo que nos gusta Eso es lo que nos mueve Y tanto nos gusta compartir Los momentos felices Como ustedes Que son el 99% del canal Como también A veces estos momentos Que no son tan bonitos Nos gusta compartirlos Porque yo sé que algo bueno Te va a sacar de esto Así que Yo creo que hablo Por todos del canal No creo que haya una persona Que no lo piense así Isaí esperamos Que tu mamá Mejore lo antes posible Que en muy poco tiempo Nos puedas decir Ya está fuera de peligro Sea una sobreviviente De coronavirus Y a todos ustedes Les deseo Exactamente lo mismo Que no tengamos que pasar Ni siquiera por una prueba Ni siquiera tener que asegurarnos Simplemente Salud Y vida Para todos Así que cracks Espero mucho Que les haya gustado este video Este tipo de cosas No lo hubiéramos grabado antes Pero yo creo que estamos En 2020 En el que decimos Vamos a compartirlo Yo creo que nuestra audiencia Que son ustedes Son lo suficiente maduros Para ver que esto es por información Y poco más Prenenle un buen like Si les gustó este video Creo que hay muy pocos videos Que narran esta experiencia Y a nosotros nos llegó O sea se llegó a nuestro círculo Tan cercano Lamentablemente El coronavirus Está más que nunca presente Pero No bajemos la guardia Lo podemos combatir Lo podemos vencer Cuídense cracks Cuídense cracks Así que espero que les haya gustado este video Pelen por las ingustó Y nos vemos En el siguiente video amigos Yo soy Anas ¡Gracias! ¡ראí! ¡Je twenty quatro alinko! ¡Quien appreciation! ¡Bro! ¡Alex tu conoces by... ¡icky e Chi溜! Tu comece ¿Estás mi mantenimiento? Si te hagasme No sé